Los apicultores suman a su lista de preocupaciones los efectos de la sequía. El impacto de la sequía en la apicultura es directo porque las abejas no tienen agua para tomar. El mayor porcentaje de la miel es agua que las abejas procesan y el resto es el néctar de la flor que ahora tampoco sube. Bueno, así ha estado lloviendo, ¿verdad? En la zona seca, le decimos el corredor seco de Nicaragua, que es donde nosotros generalmente movemos las colmenas para producir miel. Pero ya es muy tarde, la realidad que ya para esta fecha ya las floraciones han iniciado en otro año. Y la vegetación ha desarrollado su ciclo vegetativo completo a mediados de octubre. Y entonces las lluvias generalmente iniciaron muy tarde. Entonces sí se va a recuperar bastante la vegetación, pero no es significativo para uno mover las colmenas a esa zona para producir miel. Creo que los apicultores que ya están en la zona seca lo que va a hacer es que las colmenas van a mejorar poco y se puede preparar mejor para después moverse a la zona de montaña para cosechar la miel multifloral, que es la que comienza de febrero a mayo. Pero el ciclo productivo, perdón, que es entre noviembre y diciembre, está en riesgo todavía. No consideramos que vaya a haber una buena producción. Va a haber algunas zonas pocas, pero no mucho. Sí, el año pasado para esta fecha nosotros ya teníamos las colmenas muy bien pobladas, con espacio suficiente, ya estábamos introduciendo láminas y material nuevo a las colmenas y las colmenas pues ya en esta fecha ya estaban crecidas totalmente, preparadas para la producción. Y porque el invierno del año pasado fue buenísimo, pues, y la vegetación creció en el ciclo correspondiente, en la época, pues, que florece. Entonces, para este año todo va desordenado, por eso el cambio climático, por las lluvias que no cayeron en el tiempo que se necesitaba. Igualmente, pues, eso está pasando para la cosecha de postrera. Pues, mucha gente no sembró frijoles, por ejemplo, para... No sembró frijoles para la siembra de postrera, que se inicia entre el 15 de septiembre, la siembra, pues, y la cosecha sale entre noviembre y diciembre. Y mucha gente no sembró porque no había humedad en la tierra, no había lluvia. Igualmente, así está la apicultura, pues, ya las lluvias que cayeron consideramos que fue muy tarde. Si la lluvia no es suficiente o si no cae en el momento que las plantas lo necesitan, entonces, los ciclos vegetativos de las plantas no desarrollan completo. Entonces, al no desarrollar completo, pues, no va a haber buena floración. Nora González, Noticias 12.